Para el hospital es una satisfacción más grande este tipo de tecnología que se puede aplicar a los pacientes justamente por los beneficios que traen desde todo punto de vista, desde lo sanitario, desde la evolución post-operatoria. Así que estamos muy contentos y agradecemos a todo el personal que ha trabajado y que ha podido participar en este tipo de técnicas desde el personal médico, no médico, el personal enfermero, bueno, todo el personal que trabaja en el hospital que permite que justamente este tipo de tecnología se puedan aplicar. La importancia es incluir dentro de las posibilidades de tratamiento este tipo de técnicas. Eso obviamente que favorece mucho a la calidad de la atención del paciente y la evolución del paciente. Entonces para nosotros es muy importante este momento por justamente esta situación, de que los beneficios para el paciente que tengan la posibilidad de incluir este tratamiento son muchísimos, desde el post-operatorio, desde la evolución posterior, todo eso hace que justamente la calidad sea muy importante. Es una cirugía o digamos una patología que se llama estenosis de la válvula órtica que tienen las personas y que es un momento que la válvula se va cerrando, la persona va perdiendo capacidad de respiración, la capacidad cardíaca va disminuyendo y entonces llega un momento en donde darle pastilla no alcanza y hay que hacerle un recambio que en el 80 o 90% de las veces es un recambio de la válvula, como indica la palabra, a cielo abierto, una cirugía de 4 o 5 horas con anestesia total, con circulación extracorpórea. O sea, para el cuerpo de la persona es muy agresivo, tomando bien la palabra, en el sentido de que tiene que recuperarse por lo menos 4 o 5 días en unidad coronaria y luego hasta que se va de alta quizás pasan hasta 10 días para que la persona pueda volver a caminar, haciendo la salvedad que le queda el esternón, o sea, el hueso del pecho operado y atado, por decirlo así, con suturas de acero. En cambio, esta técnica, que se llama recambio valvular percutáneo, o conocido internacionalmente como TAVI, lo que hacemos es un acceso desde una arteria periférica, que generalmente es la arteria de la ingle, la arteria femoral, y a través de una planificación bastante importante, se logra llegar a la válvula cardíaca de la misma persona, de la misma manera, pero con un catéter, y la válvula viene montada o preparada en un sistema de liberación donde no hace falta una cirugía abierta, simplemente un acceso desde la vía periférica de la arteria femoral. Este es un proceso donde, como dijo el doctor Moroni, lleva una planificación de un trabajo interdisciplinario, sobre todo, por lo menos para la experiencia que tuvimos acá en el hospital, por ser la primera vez, el proceso empezó más o menos entre 8 y 9 meses previos, la señora vino derivada de Esperanza, donde, bueno, nosotros tenemos un consultorio que atiende esta demanda, que es un consultorio de valvulopatías, en donde todas las personas que tienen una enfermedad en la válvula, es atendida por la doctora Guerrero. La válvula no se saca, digamos, la válvula, por decirlo, que está enferma, sino que se queda como enjaulada o apretada hacia los laterales por la válvula nueva.